Gracias Señor por amarme tanto por llenar de alegría y de gozo a mi corazón Gracias te doy por los niños y las almas buenas Gracias te doy por la vida y mi redención Gracias Señor por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor Gracias te doy por las penas y las alegrías Porque en ellas comprendo Señor lo que quieres de mí Gracias Señor Por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor Mi Señor que te exalto Gracias Señor Por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor mi Señor que te exalto Gracias Señor Por amarme tanto Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por ver el video.